Yo de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, ella no miente No, pero que si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo ponen y la tocan a ella, yo mando por ella Tu paparrito, quiero darte un polo, lo sigo por la rodilla Y olvido que voy a tirarte, como regazo de la amanecilla Está bien fría, chico de tres, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces, me jugué la garganta y no fue con los teces Y ella se lo merece, con esa rosa corriente, quemó tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura, si no lo doy de la pura, pura no la es pura ¡Paparrito! ¡PS In Thor's Dance! ¡No hay cobertura, si no lo doy de la pura, pura no la es pura, pura no la es pura no la es pura no la es pura Y olvido que voy a mentirarte con un reloj Y la amanecilla, tú estás bien fría, chifé, chifé Le gustan los billetes, y en mi hija fueron cinco veces Me jugué la garganta y no fue con los teces Y eso no merece, porque esto es sabrosa, crujiente Como tan pura, se desaparece conmigo mi cobertura Si me lo hay de la pura, pura calentura ¡Oye! ¡Esto es el zorro! ¡Esto es el zorro! Pobre oje, siento con ella Tengo la más bella Yo sí puedo que lo borres y la tocan a ella Yo mando po' a ella, tu paparrito Quiero baerte en folos de sillas, ponme rodillas Y olvido que voy a mentirarte con una goza Si la amanecilla, tú estás bien fría, chifé Le gustan los billetes, y un día fueron cinco veces. Me cubre en la garganta y no fue con los teces, y eso no me hace. Por qué te se rosa tu viento, ¿cómo tan cura? Si desaparece conmigo, no hay cobertura. Si lo hay de la pura, pura calentura. Oye, esto es el zorro. Juntos con los nudos. Me voy, me voy, me voy. Si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah. Yo sí puedo que lo borren. Si la hagan a ella, yo mando por ella. Tu parrarrito. Quedarte enfadme en la silla, ponme en la orilla, yeah. Y olvídate de amartigarte con un eroso en la amanecilla. Tú también pillas siempre que le gustan mis billetes. Y en un día fueron cinco veces. Me cubre en la garganta y no fue con los teces, y eso no me hace. Por qué te se rosa tu viento, ¿cómo tan cura? Se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si no lo quita la pura, pura calentura. Oye, esto es el zorro. Juntos con los lobos. No me voy, me voy, me voy. Si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah. Yo sí puedo que lo borren. Si la hagan a ella, yo mando por ella. Tu parrarrito. Quiero dejarte en fallo en la silla, ponme en la orilla, yeah. Y olvídate de amartigarte con un eroso en la amanecilla. Tú también pillas siempre que le gustan mis billetes. Y en mí yo cuero cinco veces. Me cubre en la garganta y no fue con los teces, y eso no me hace. Por qué te se rosa tu viento, ¿cómo tan cura? Se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si le doy de la pura, pura calentura. Oye. Oh, pero que siento con ella, tengo la más bella, yeah, yeah. Yo sí puedo que lo borren. Si la hagan a ella, yo mando por ella. Tu parrarrito. Quiero verte en fallo en la silla, ponme en la orilla, y olvídate de amartigarte con un eroso en la amanecilla. Tú también pillas siempre que le gustan mis billetes. Un día fueron cinco veces. Me cubre la garganta y no fue con los teces, y eso no me hace. Por qué te se rosa tu viento, ¿cómo tan cura? Se desaparece conmigo, no hay cobertura. Si me doy de la pura, pura calentura. Oye. Esto es el zorro. Junto con el lobo. Yo no me siento en fallo en la silla, tengo la más bella, yeah, yeah. Yo sí puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mando por ella. Tu parrrito. Quiero darte en forma en la silla por las rodillas Y olvidarte de mentirarte Con un reloj si la amanecilla Está bien fría, chico, chico Le gustan los billetes Hoy en día fueron cinco veces Me cubre la garganta y no fue con los teces Y que se lo me merece Porque entonces rosa tu viento es como tan pura Se desaparece conmigo en el cobertura Si lo doy de la pura, pura calentura Oye, esto es bichorro Junto con los lobos